¿Qué es el gobierno actual de Brasil? La grave situación de violación de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad y todo lo que está viviendo Nicaragua el día a día, lo que sufre el pueblo nicaragüense, no corresponde con la realidad del país. Creemos que la OEA, en este sentido, estamos participando en la 53 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, debe hacer eco de los hechos concretos que suceden en nuestro país. Hay suficiente evidencia por parte de los organismos de derechos humanos, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mismo grupo de derechos humanos sobre Nicaragua de la ONU, ha dicho que se cometen crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Entonces, cuando se viene a decir por razones políticas, porque son gobiernos afines, porque tienen la misma ideología política y tratar de minimizar lo que sucede en nuestro país, entonces ahí es donde estamos poniendo una alerta para que los países de la región no apoyen esta resolución que ha sido propuesta, o esta propuesta de resolución y de alteración a la resolución original que está introduciendo el gobierno de Brasil como respaldo al régimen en Nicaragua. Rechazamos esta iniciativa y creemos que lo más adecuado es tratar a las cosas como son, como una dictadura, como un régimen totalitario que viola los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que además tiene prisioneros políticos, más de 60 prisioneros políticos, incluido un obispo como es Monseñor Orlando Álvarez. Entonces, seguimos pendientes de esta situación, esta semana va a ser clave para que la resolución prospere y de esta manera se puedan tener acciones concretas sobre el tema de Nicaragua.